Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo para el canal Hoy vamos a ver un vídeo en el cual parece ser de que Perú estaría buscando un nuevo aliado en Asia Y le estaría haciendo la competencia a China justo en Perú Este país es uno de los más poblados igual que China Y parece ser de que quiere invertir y mucho en el país andino Por lo tanto vamos a ver quién es, qué quiere hacer y todo aquí en el canal Vídeo original como siempre de Luis Centurión, un crack Abajo en la descripción tenemos el vídeo original, vamos para allá En los últimos años Perú ha estado muy cerca de China Casi como un imán que no se despega Totalmente cierto, hemos visto a Dina Bulwarte incluso ir al país Para tener una charla con Xi Jinping En noviembre en teoría viene Xi Jinping también para todo el tema de Chiang Kai Por lo tanto se vienen cositas, se vienen cositas Pero parece ser de que ya os digo, algo viene más allá de China Las cifras hablan por sí solas China es nuestro mayor socio comercial y su influencia en sectores clave como la minería Y la infraestructura es innegable Pero, ¿es saludable estar tan ligados a un solo país? Es como poner todos los huevos en una sola canasta Y eso siempre tiene su lado peligroso Por supuesto, no estamos diciendo que la relación con China sea mala Al contrario, está siendo fundamental para el crecimiento de nuestra economía Sin embargo Hombre, sabemos que básicamente China va a ser, pues, o si no es ya la potencia número uno Pues no está mal tenerlo de socio, la verdad Sabemos cómo son los americanos, sabemos cómo son los yankees Cuidado Pero, siempre hay que tener buena relación con ellos Pero sabemos que China es la número uno por ahora y lo va a ser Cuando dependes tanto de una sola fuente Empiezan a surgir preguntas incómodas ¿Qué pasa si las cosas cambian? ¿Si las reglas del juego dejan de ser tan favorables? Es por eso que hoy te hablaré sobre Perú diversifica su futuro económico y militar más allá de China Ahí es donde las cosas se ponen interesantes El gobierno peruano y muchos en el sector privado Ya están mirando más allá de China No se trata de romper lazos Eso sería una locura Sino de diversificar De buscar nuevas oportunidades en un continente tan grande y diverso como Asia Y es que, cuando hablamos de Asia Es fácil caer en la trampa de pensar solo en China Pero lo cierto es que Asia es un continente gigante Y lleno de oportunidades que a menudo pasan desapercibidas Y es precisamente ahí Donde Perú tiene una gran oportunidad Para diversificar sus relaciones económicas Hay que aprovechar, ¿no? Que hay buena conexión con China Para moverse a otros países Y yo creo que este puede ser una locura Si se une este con Perú ¡Ojo! Y esto no es reciente Ya ha empezado Actualmente Perú no tiene un tratado de libre comercio En vigor con India El gigante demográfico El país más poblado del mundo Pero esto está por cambiar Ambos países han estado en conversaciones Para establecer este acuerdo comercial Desde hace varios años Estas negociaciones han avanzado Y todo indica que se concretará Para el año 2025 Si el año que viene Perú Cierra un acuerdo Con India Sería una locura ¿Será esto Motivo por los cuales Uno de los hombres más ricos del mundo Que hizo la boda Trajo A Virgilio El mejor chef del mundo Considerado por Su restaurante central Que les hizo la comida en su boda ¿Habrá hecho ahí Algunos movimientos para decir Tú, esta gente tiene una comida increíble Vamos a hacer negocio con ellos ¿Puede ser? Lo veremos Para Perú Tener un acuerdo comercial con India Es importante por varias razones clave Con un acuerdo como este Tendríamos acceso a un mercado enorme De más de 1.400 millones de personas Imaginaros cuántos ceviches hay que llevar para allá Diversificando así las exportaciones Obviamente es broma, ¿no? Se puede llevar muchísimas otras cosas Es simplemente la broma No te quedes solo con eso Atrayendo inversiones Impulsando la cooperación tecnológica E incluso Fortaleceríamos enormemente Nuestra posición En el escenario global Claro, esto es muy importante Fundamental Necesario Pero lo que te contaré ahora Tomó a muchos por sorpresa FAME La fábrica de armas y municiones Del ejército del Perú Y las gigantes surcoreanas STX Corporation Y Hyundai Rotem Firmaron un acuerdo Este acuerdo ya lo vimos Y la verdad que es una locura también Junte con Corea del Sur Una barbaridad India China Corea del Sur Alemania Francia España Estados Unidos Nada Perú Yo os digo Potencia mundial En 15-20 años Ya veréis Que, sin exagerar Podría cambiar el futuro De la industria militar En nuestro país Esto no es solo un trato De negocios cualquiera Es un paso importante En la estrategia militar Del Perú Y las claras intenciones Que tiene Corea del Sur Otro país asiático De hacer negocios Con Perú Veamos esto con más detalle Porque es muy importante Que lo sepas En una ceremonia Realizada el 19 de mayo Pasado en el Cuartel General Del Ejército La fábrica de armas Y municiones Del ejército del Perú FAME Y STX Corporation Hyundai Rotem Firmaron un gran acuerdo De colaboración El acuerdo fue suscrito Por el gerente de FAME Coronel E.P. Jorge Zapata Vargas Y los CEO de STX Corporation Y Hyundai Rotem Park Sang-jun Y Lee Yong-bae Respectivamente La ceremonia contó Con la presencia De la presidenta De la república El ministro de defensa El comandante general Del ejército Y diversas autoridades Civiles y militares Pero ¿De qué trata Este tratado? Pues resulta Que Este vídeo como tal Ya lo vimos Lo analizamos Y vimos que era una barbaridad Lo que se va a hacer Que es básicamente Bueno Una central De Bueno Un polígono De ensamblaje Una fábrica de ensamblaje Y que bueno Se va a mejorar un montón La tecnología Que va a recibir el Perú De esos Digamos así De esos Tanques De esos aviones De esos submarinos Que van a llegar al Perú Una barbarie Que es para establecer Que es para establecer Una planta de ensamblaje De vehículos militares En este país Sí Así como lo escuchas En el Perú Comenzarán a ensamblar Vehículos militares Este convenio Considerado un hito En la historia De la defensa nacional Permitirá al país Contar con tecnología avanzada Para equipar A sus fuerzas armadas Y policía nacional En esta planta de producción Encontraremos Líneas de ensamblaje Fabricación Modernización Y mantenimiento Pero ahora escucha Es bien sabido Que Perú Aspira a convertirse En un centro clave De la actividad económica En la región Con el objetivo De ser un punto neurálgico Para la construcción De grandes barcos En la costa del Pacífico Entre los movimientos Para lograr este gran objetivo Tenemos el que se realizó A finales de 2023 Donde Servicios Industriales De la Marina Sima Perú Anunció la elección De un astillero De renombre internacional Como socio coproductor Se trataba de Nada más Y nada menos Que Hyundai Heavy Industries Esta compañía surcoreana Líder en proyectos Una locura todo esto Y de verdad Que las imágenes Que pone Luis Centurión Como siempre Les parece maldito cine Construcción naval Ahora es la coproductora Responsable De ejecutar Varios proyectos De construcción naval Entre esos proyectos Están Dos buques De desembarco Ligeros Un buque patrullero Oceánico La primera De las nuevas fragatas Que reemplazarán A las actuales De la clase Lupo Dos unidades Auxiliares De transporte Logístico Una patrulla oceánica Un buque multirol Al igual que el más reciente tratado Estos proyectos Forman parte De las medidas Adoptadas por el poder ejecutivo Para reformar Y fortalecer La industria naval nacional Se supo que Sima Perú Tras una evaluación inicial Envió cartas A las embajadas De España Alemania Corea del Sur Italia Países Bajos Reino Unido Estados Unidos Y Francia Para Averiguar el interés De las principales Industrias de defensa Y astilleros navales De estos países En participar En el proceso De selección El comunicado Explicó que Debido a lo complicado Del proceso De toma de decisiones Se utilizó Una matriz Multicriterio Para soluciones Complejas Y se contrató La asesoría Especializada De Centrum Hub Este enfoque Consideró Aspectos técnicos Costos Plazos Nivel de transferencia Tecnológica Compensación industrial Y participación De la industria nacional Entre otros criterios No, 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 no Esto es espectacular Imaginaos una Una empresa Que se dedica a hacer Estos buques Gigantes Que transportan O simplemente De guerra O lo que sea Imaginaos el tamaño Que deben de tener Para poder hacer los barcos Y después dejarlos En el mar Que es una barbarie Y Corea del Sur Y Corea del Sur Fue el que resultó Ganador Así que lamentablemente A los otros países Se les dejó de lado Sobre esto Sima dijo Agradecemos Agradecemos la participación De todos los astilleros Que presentaron propuestas Teniendo en consideración Que siendo de clase mundial Con altos niveles de experiencia Enriquecieron el proceso Agradecer a sus gobiernos Que por intermedio De sus embajadas En el Perú Dieron muestras De interés Por incrementar El nivel de colaboración En una actividad Como la de la industria naval Que busca convertirse En un motor De desarrollo Para el país Pero Tras el procedimiento Realizado por una junta De selección Ad hoc Se concretó Que Hyundai Heavy Industries Sería El astillero escogido Ahora se espera Que Sima Perú Mantenga una fructífera Relación con la ¿Qué hacen los japos? ¿Habéis visto eso? Bueno, los japos No, perdón Los surcoreanos Presa surcoreana En el futuro próximo Ya que de salir bien Se espera que Perú Se convierta En un centro Para la construcción De grandes barcos En la costa del Pacífico Qué barbaridad Perú va a ser El que tenga El puerto más grande El que haga Los barcos más grandes Los aviones más modernos Los coches eléctricos Más modernos Las carreteras Más espectaculares Los trenes Que sean increíbles El tren con la velocidad Más alta Más rápido Perdón De toda Latinoamérica Es que lo que yo digo Cada vídeo De aquí a 30 No, 20 No, perdón De aquí a 10 años Realmente Perú va a ser otra Perú va a ser otra Para barcos pesqueros Para barcos pesqueros Plataformas logísticas Y hasta naves portacontenedores Del tipo Los Panamax Y Post Panamax Por otro lado El embajador de Corea del Sur En el Perú Kim Moon Su Extendió sus felicitaciones A ambas empresas Por la firma del convenio Y reafirmó el compromiso De su país Con el desarrollo De la industria De defensa peruana Corea del Sur Tiene una amplia experiencia En la fabricación De vehículos militares Señaló el embajador Kim Estamos seguros De que esta cooperación Será muy beneficiosa Para el Perú Terminó diciendo Todos esperamos Que este tratado Impulse significativamente La industria de defensa En el Perú Y también la económica Obviamente Porque son clientes Te van a pagar Por un servicio Tú vas a obtener Una tecnología Moderna Y más avanzada De la que tienes La verdad que me parece Un win-win total Promoviendo la transferencia Tecnológica La generación de empleo Y el desarrollo De capacidades locales La producción nacional De vehículos militares También contribuirá A reducir las importaciones Y fortalecer La economía del país La firma de este convenio Marca un gran logro En la historia De la defensa del Perú La alianza entre FIM Y STX Corporation Hyundai Rotem Ayudará al país A darle fuerza Y vigor A la capacidad defensiva E impulsar Su industria tecnológica Y escucha esto Esta super alianza Ayudará al país A no depender Tanto de proveedores Extranjeros Y avanzar Hacia la autonomía En la producción De vehículos militares Obviamente Es lo que digo Va a obtener la tecnología Va a obtener El procedimiento De crear todas estas armas Las van a poder hacer ellos mismos Simple Asegurando así El acceso a tecnología De vanguardia Para la defensa Del territorio nacional A por Arica ¿Te imaginas? A esta increíble noticia También hay que agregarle Que el servicio De mantenimiento Del Perú Seman Perú Y Corea Aerospace Industries KAI Firmaron un excelente Acuerdo comercial Para la producción De componentes aeronáuticos Para el avión de combate FA-50 Este convenio También marcó Un avance considerable En la industria Aeronáutica del Perú Al permitirle convertirse En proveedor de piezas Para uno de los aviones De caza Más avanzados Del mundo Al igual que el tratado Que te presenté En este video Esta firma También contó Con la presencia De importantes autoridades Incluyendo A la presidenta Y representantes De la Fuerza Aérea Y la Marina De Guerra Del Perú Así como El embajador De Corea del Sur En el Perú Y el viceministro Del DAPA De Corea del Sur KAI No, no Es una locura Los acuerdos Y las reuniones Que están teniendo Últimamente Dina Burguarte Es increíble Una destacada Empresa aeroespacial Y de defensa De Corea del Sur Fue originalmente Una colaboración Entre Dibu Heavy Industries Samsung Aerospace Y Hyundai Space And Aircraft Desde su independencia En 1999 KAI Ha desarrollado Una variedad gigante De productos Aeroespaciales Su expansión Hacia el Perú Representa Un paso estratégico Para KAI Y una increíble Oportunidad Para SEMAN Perú Ya os digo Porque esta tecnología Nos la vamos a llevar De vanguardia Para el bolsillo Gente Increíble La selección De SEMAN Perú Como proveedor Se debe A su amplia Experiencia previa En la fabricación De componentes De aviones En Perú Es una empresa Consolidada KAI Proporcionará A SEMAN Perú Un paquete De información Incluyendo planos De diseño Y materia prima Para facilitar La producción De las piezas Del FA-50 Este apoyo Ese es un avión De HL Permitirá A SEMAN Perú Posicionarse Como un importante Proveedor En la industria Aeronáutica Global Es un increíble Tratado Pero en este video No te puedo abordar Este también Así que te invito A ver el video Donde hablo Sobre todo este tema Los beneficios De todos estos Acuerdos para Perú Son numerosos En primer lugar Impulsará La industria Aeronáutica Nacional Sin ningún tipo De duda Ya os digo Más tecnología Más modernización Más Aprendizaje Mucho más Todo Básicamente Generando empleos Altamente calificados Y promoviendo La innovación Tecnológica También es eso Mejorar A tus propios Empleados A tus propios Trabajadores Va a hacer De que Pues bueno Saques ingenieros Increíbles La integración En la cadena De valor Global De la industria Aeronáutica Permitirá A Perú Diversificar Sus exportaciones Y reducir Su dependencia De sectores Tradicionales Como la minería Y la agricultura Además La producción Nacional De vehículos Militares Fortalecerá La economía Del país Y mejorará Las competencias Técnicas De la fuerza Laboral Peruana El acuerdo También A mí me encantaría Subirme En caza La verdad Que sí Me encantaría Implica Una gran transferencia De tecnología Y conocimientos avanzados Lo que mejorará Las capacidades De diseño Fabricación Y ensamblaje De componentes Aeronáuticos En Perú Esto permitirá A SEMA En Perú Obtener Certificaciones Y estándares Internacionales Aumentando Su capacidad Para competir En el mercado Global La colaboración Con CAI Fortalecerá La economía Peruana Y posicionará Al país Como un proveedor Confiable De componentes Aeronáuticos Abriendo puertas Para futuros Acuerdos comerciales Con otras naciones Y empresas Del sector La presidenta De la república Debe hacer un trabajo Espectacular Increíble Para que Bueno El Perú Salga beneficiado Realmente Dina Es La gota Que puede hacer Que Perú Sea un éxito O un fracaso Ha destacado Que estos convenios Refuerzan La confiabilidad De Perú Como destino De inversión Extranjera Promoviendo La dinamización De la economía Nacional Por si fuera poco El fortalecimiento De la industria Aeronáutica Mejorará La modernización De las fuerzas Armadas Peruanas Permitiendo Una defensa Y autonomía Operativa Más eficiente Y económica La capacidad De fabricar Componentes Aeronáuticos Avanzados Permitirá A Perú Mantener Y modernizar Su flota De aviones Militares De manera Más efectiva Pero ¿Qué opinas De este tema? Pues espero que sí Que sea increíble Y sobre todo Esa unión Con la India Pues también Nos haga mejorar Un montón de cosas Y nos traiga Acuerdos comerciales Mucho más importantes Y que bueno Básicamente Den Trabajo Den Crecimiento Y mejoren El Perú Y salga beneficiado Obviamente Siempre El Perú Pero bueno Espero que te haya gustado Este vídeo Ya os digo Hemos hablado De los acuerdos Que tiene Perú Y la verdad Que son Muy Pero que muy Interesantes Espero que te haya gustado Un montón el vídeo Dale like Suscríbete Compártelo Vídeo original Como siempre Bajo la descripción Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete!